¡Suscríbete al canal! Les presentaré una película que estoy seguro que más de alguno de ustedes ya habrá visto en algún momento O al menos se ha visto alguna escena de ella Por esto mismo, hoy veremos Who Killed Captain Alex Una película la cual es francamente no muy buena Pero al mismo tiempo una que disfrutaría volver a ver por sobre muchas otras que son actualmente La historia detrás de esta maravillosa cinta es bastante diferente a la que otras suelen tener Por lo que he invitado a mi amigo Fancy Replay para que lo explique todo mejor ¡Hola gente del internet! Aquí Fancy del canal Fancy Replay colándome en el canal del chico cangrejo Que me llamó para hablar de una producción hecha como LA CAYAPA Pero ya en serio, mi colega del YouTube me pidió opinar sobre la cinta de Who Killed Captain Alex Y la cual considero que es como la Terrum o la Troll 2 de Uganda Ustedes saben de esas películas que son tan malas que son buenas Pero a diferencia de esas dos películas, esta tiene algo especial Ya que el director de Who Killed Captain Alex, el gran Napwana A pesar de no saber nada de cine Lo que sí tenía era ganas de crear la primera cinta de acción de Uganda Y gracias a esa motivación, creó una de las películas de culto más valoradas del mundo Y pensar que esto lo logró con 200 dólares y un PC que con suerte corría el Buscaminas No, en serio, este men ha perdido varios proyectos porque su PC explotaba cuando se ponía a renderizar Pero veamos que hace tan especial a esta película Para empezar, la historia es bastante simple El mejor soldado de Uganda es enviado a vencer a la Tiger Mafia Con lo cual ya tenemos la excusa perfecta para que se empiecen a armar las broncas Todo esto acompañado con la genial narración del videojoker Emi El cual está encargado de contarnos y hacer bromas sobre lo que estamos viendo en pantalla Respecto a este método, en una película cualquiera podría resultar hasta molesto Que un narrador te esté contando todo el tiempo que está pasando Pero Who Killed Captain Alex no es cualquier película Y es que el trabajo de este videojoker vuelve a la cinta en algo completamente genial Ya que sin este men, la sensación que nos dejaría es como la de comer huevo frito sin sal Simplemente, sin este tipo, a esta película le faltaría algo Y ese algo es importante Además, ¿qué es un buen director sin un buen grupo de actores? Bueno, quizás no sean lo mejor Pero comprometidos estaban, ¿eh? Tanto que se dejaban recibir golpes bastante reales Y eran hasta capaces de llenarse de sangre de vaca Porque, pues, ¡realismo! De hecho, usar esta sangre fue algo bastante habitual en la producción Hasta que un tipo se la terminó tragando y se infectó con brucelosis Fue solo en ese instante en el que se vieron obligados a usar otra cosa Ahora quiero ir directamente a por qué esta película se ha hecho tan especial Y es que el director Navuana, a pesar de vivir en un pueblo pequeño en el país de Uganda Este quería solo una cosa Colocar a su país en el mapa global como hogar de las mejores cintas de acción Y debo decir que las escenas de pelea no tienen nada que envidiarle a lo que ya estamos acostumbrados De hecho, el trabajo de Navuana se ha hecho tan trascendente Que cuando inició un proyecto de Kickstarter Pidiendo tan solo la suma de 160 dólares para producir una película Este terminó recibiendo 13,181 dólares Si esto no es amor por un proyecto, no sé qué más lo podría hacer Así que ya saben, gente La moraleja de esta película es que no necesitan millones para hacer lo que les gusta Y aquí termina mi intervención ¡Nos olemos luego! Con todo esto dicho, una cosa importante a enfocar aquí es el videojoker Que escucharán a lo largo de toda la película Y es una edición relativamente común para otras películas de Uganda Que, como mencionó Fancy anteriormente, realmente sirve para esta película No solamente dándole un tono mucho más divertido Sino que ayudándonos a entenderla mejor Ya que, como se imaginarán, seguir la trama en muchos puntos resulta ser una tarea monumental Aunque esto es completamente entendible, ya que es una película hecha solamente por gente Que busca expresar su amor al cine con un nulo presupuesto de básicamente 200 dólares Actores limitados y un director que nunca había estado en un teatro Hasta que fue a ver su propia película en uno Así que sin más que decir, tratemos de darle algo de sentido a esta maravillosa obra cinematográfica La película inicia con un disclaimer indicando que la película original está perdida Y solamente que esta versión es en baja calidad por las duras condiciones de trabajo en la zona Y porque el director Nabuana tiene que borrar las películas pasadas de su PC Para poder tener algo de espacio para hacer otras Con esto se entiende un poquito más el tipo de presupuesto con el que se trabaja aquí La película comienza con... ¡Ay, concha de tu madre, gris que ya pasó el 11 de septiembre! Ah, no, chucha, es la intro del estudio La película comienza con el Capitán Alex siendo entrevistado para ver si podrá detener a la Tiger Mafia Como habrán de notar, les mentí Y el videojoker no ayuda para nada a entender esta película Realmente hay una desconexión gigante entre lo que hice con lo que está pasando Y es más bien comparable a ser un amigo con el que mira una película por Discord Y que comenta puras weas para hacerla más entretenida Algo así como los dupes de Snapcube de Sonic Adventure Aún con esto dicho no quita el hecho de que el videojoker es la mejor parte de esta película Aquí vemos al ejército del Capitán Alex Preparando una minivase antes de ir a atacar a la Tiger Mafia Aunque no sea antes tomarse unas chelitas y pegarse un bailecito Chelitas las cuales de hecho son agua con pintura de las paredes Ya que no ganda el agua limpia llega a ser bastante costosa Por supuesto, después de haber estado muy curado comienza una pelea en el bar A la cual el mismísimo Capitán tiene que detener Puta la wea de hacer de que se joda esta wea en particular Irrepentinamente, sin ningún contexto extra, cambiamos al ejército camino a la base de la Tiger Mafia Eh, sí, gracias por recordarme que la película es la que estoy mirando Aquí es donde el ejército le hace una emboscada a la Tiger Mafia Mientras hace una cosa ilegal muy ilegalosa El ejército se prepara para atacar a los mafiosos mal cuando chucha Una cosa que es innegable de esta película es que a pesar de que los efectos especiales sean como la Kayampa Los actores le ponen un empeño impresionante a las escenas de acción Pegándose patadas voladoras y verdaderos movimientos de Kung Fu Ya que, bueno, en la vida real estas personas realmente se enteraron para aprender Kung Fu Y honestamente siento que me va a dar un derrame cerebral de tantas cosas que tengo que procesar al mismo tiempo No tanto por la acción, sino porque el videojoker se coloca a gritar weas como estas Es como que honestamente no entienden a ver lo que está pasando y se coloca a gritar palabra al azar Pero honestamente lo hace todo mucho mejor Aquí realmente se nota que los actores están disfrutando lo que hacen Y combinado con la buena escena de acción y el videojoker gritando Hace una experiencia no irónicamente muy disfrutable Lamentablemente tras todo esto el Capitán Alex termina muy malherido O creo que es el Capitán Alex En realidad todos estos tipos se confunden demasiado fácil Y no es por ser racista ni nada de eso Sino porque tienen a disposición un total de como 7 u 8 actores Que rehusan en constantes tomas como diferentes personajes Aquí se nos introduce al líder de la Tiger Mafia Quien también es fanático de la Minnie Mouse Quien se coloca a ver por Nito Jiku en la tele Hasta que interrumpió por las noticias de que el ejército del Capitán Alex Ha capturado a su hermano y que pronto lograrán capturarlo a él ¿No les carga cuando les pase esa güey? Después de esto Ricardo el líder de la Tiger Mafia Une a los que se escaparon Más bien los que sobrevivieron Para una reunión Donde mata a su esposa diciendo ¿Por qué chucha vía de salvar a esta maraca y no a mi hermano? No la monta a su hermano a bañar con botella de la maraca ¿Quién es la p***? ¿Tú? Aquí es donde llega un espío de la Tiger Mafia Quien le cuenta al jefe que su hermano está en custodia policial A lo que Richard exige a un oficial de policía corrupto que lo liberen Pero por supuesto no tiene poder deliberarlo al estar contra el ejército Por lo que el mismísimo Conchetumare Antes de irse se lleva una caja llena de armas y municiones Como Pedro por su casa Aquí es donde el espía se mete a la base del Capitán Alex Donde supuestamente aquí lo van a secuestrar Pero algo termina saliendo mal y lo terminan matando ¿Quién lo mató exactamente? Pucha, no sé, es el nombre de la película Ya de día vemos a la Tiger Mafia y sus dos soldados capturados Discutiendo quién fue el culpable de dispararle al Capitán Donde el mismísimo jefe nos deja con la pregunta del millón Mientras todo esto ocurre En el campamento los soldados escuchan la discusión que tiene la Tiger Mafia Gracias a un walkie talkie que tenían por ahí Y llega el hermano del Capitán Alex Quien es un maestro del Kung Fu Y quien le va a sacar la chucha a todos los conches de su madre Que se le crucen porque es más bacán que tú Un weón tan pero tan bacán que se limpia la raja con Bruce Lee Ni siquiera lo digo irónicamente Digo, miren estas escenas Bueno lo que está pasando aquí es que se está peleando con su maestro de Kung Fu Porque no lo quiere ayudar a buscar su venganza por lo que pasó a su hermano Ya que el Kung Fu es algo honorable Y que solo se debe usar para la autodefensa y comer a los chaupán Después de esto cortamos al Hotel Kampala El cual aparentemente está compuesto solamente por un montón de cuerdas en un árbol Sin mentir sigue siendo mejor que las pensías para estudiantes Aquí mientras el hermano del Capitán Alex arma su buen desayuno de pescado Se encuentra entre los arbustos al esposo del líder de la Tiger Mafia Quien aparentemente no se murió y perdió su memoria por equis motivo A lo que el tipo le ayuda a curarse Y mientras los soldados de Uganda planean estrategias para derribar a la Tiger Mafia Nuestro maestro Karateka se prepara con un montaje de entrenamiento Que como ustedes sabrán son aquellos que te dan los power-ups en todos los medios audiovisuales Aquí sube un poco la tensión Ya que el líder de los Tiger Mafia secuestra un equipo de periodistas Exigiendo en televisión nacional O hasta donde llegue la señal en los canales de Uganda supongo A que le entreguen a su hermano o comenzará a matar a los rehenes Y más vale que comience a darle lo que quiera Porque el mismísimo aparece que tiene aimbot Mientras tanto la tipa de antes que tenía amnesia Recuerda de un momento a otro que era la esposa de este tipejo Por lo que se va a llevar a este tipo a su base Bueno, creo que en realidad nunca lo nombran directamente Así que llamémosle Bruce U Pero oigan Al mismo tiempo los comandos del Capitán Alex iniciarán su ataque Por lo que aquí sí que va a quedar la zorra Mientras la Tiger Mafia se prepara El videojoker por supuesto nos recuerda que veamos la siguiente película de Wakaliwood Que sin webear se llama Negro Malo Aquí honestamente se nota igual algo de tensión Tanto que hasta el videojoker está emocionado Y cómo no si la Tiger Mafia se va a robar un helicóptero de la policía para valer estos tipos Pero para robar este vehículo deberán enfrentarse a Dinosaurs En mi país creo que les decimos pájaros Pero bueno Aquí se roban un helicóptero 3D 100% real El cual aparentemente no se lo están robando a la policía Sino que más bien a los pulentos Aquí es donde se encuentran a Bruce U Escondiéndose entre la Tiger Mafia Por lo que tendrá que salir a golpe y matar en una escena Que está honestamente demasiado bien coreografiada Para que me digan que no les pega de verdad Antes de continuar le he abierto a la gente muy sensible Que las siguientes escenas pueden ser perturbadoras para algunos espectadores Ante esto finalmente comienza la mayor pelea de toda Uganda Que son 5 minutos no interrumpidos de pura acción La cual mejor dejaré que hable por sí sola ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Si! ¡Ah! ¡Dejo! ¡Ejo! ¡Guamando! Finalmente, tras todo este tiroteo, lograron herir y capturar al líder de los Tiger Mafia, por lo que Uganda nuevamente puede descansar tranquila. Pero aún nos queda una pregunta muy importante que resolver. ¿Quién mató al Capitán Alex? No sé, nunca lo mencionan de nuevo, ya nadie le importa. El fin. Tras finalizar la película, podemos ver en los créditos una canción dedicatoria de la abuela del productor quien falleció, y un pequeño mensaje de Nahuana, contándonos que ojalá hayamos disfrutado de la película, y que consideremos apoyarla oficialmente en su Kickstarter, aquel que Fancy menciona al inicio del video, y que hicieron esta película de forma gratuita ya que querían que todos la pudieran ver, lo cual es completamente cierto, ya que ustedes mismos pueden verla directo desde YouTube. Después de haber visto esta película, realmente solo tengo una cosa que decir para escribirla. Esta es, probablemente, una de las mejores películas que he visto en toda mi vida. Esta película fue creada únicamente por la pasión que Nahuana sentía hacia el cine, creando una película la cual él y la gente de su pequeña comunidad pudiesen disfrutar, mientras él le ponía todo el empeño posible a su creación. Como el mensaje al inicio de la película nos indica, nunca se imaginaron que esta llegaría a ser conocida alrededor de todo el mundo, sino que normalmente era vendida por DVD de puerta en puerta por esos sectores de Uganda. Durante toda la película se siente que realmente los actores la pasan sumamente bien al estar grabando, no solo creando esta maravillosa cinta, sino que también un montón de otras películas como muestra su página web. Sí, la película en sí era de muy baja calidad, el video original en YouTube llega solamente a 480p, y si crees que los efectos especiales usados eran reales probablemente tengan menos de 3 años. Pero aún así, lo que cuenta aquí es la intención que tenían a Nahuana y su equipo al realizar esta película. Ellos saben que tienen probablemente el peor de los equipos tecnológicos para filmar, pero aún así hacen lo mejor que pueden con ello. Y eso es lo que diferencia esta película de otras que son malísimas producidas en otros casos, como The Room por ejemplo. Lo único malo que esta película tiene en realidad es que no tenían ni el presupuesto, ni experiencia o tecnología para producir una buena película, pero de todas formas lo intentaron, y a mi opinión lo consiguieron absolutamente. Con escenas de acción no irónicamente muy buenas, un buen balance entre humor y seriedad, y lo más importante, una pasión por lo que estaban haciendo. Y si me llegara a ser decir si prefiero ver algo como la última película de Marvel o esta, siempre preferiría ver Who Killed Captain Alex un millón de veces más. Obviamente no se va a ver tan bien como una película de Marvel, pero estoy completamente seguro que será mucho más disfrutable e inolvidable. Sin más que decir, se despide, Carlsoni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!